Esperanza Aguirre Esperanza Aguirre, en España dimitir es fatal, resistir es lo que se lleva Ninguno de los dos predecesores de Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González han querido hoy pronunciarse sobre la polémica del máster de la presidenta pero quien fue la lideresa del PP madrileño, que dejó la presidencia del partido en 2016, ha dejado un recado hoy en el Congreso Ambos comparecían hoy en la Comisión sobre la presunta financiación del PP a nivel nacional y durante su intervención Aguirre, que ha reivindicado que abandonó sus cargos en el PP por no haber vigilado suficientemente a sus subordinados, ha asegurado que en España dimitir es fatal, resistir es lo que se lleva Yo a todos eso les digo que en casa se está muy bien, en alusión a quienes se niegan a dejar sus cargos Después, cuando el diputado que le interpelaba en ese momento, Toni Cantó de CS, le ha preguntado que si se refería a Cifuentes ha contestado que para nada Al concluir su comparecencia la expresidenta madrileña se ha parado unos segundos con algunos periodistas que le han pedido su opinión por la situación La cosa la veo cruda, ha dicho, en una declaración fácilmente atribuible a la crisis abierta en Madrid por el máster de Cifuentes En sus respuestas a los parlamentarios en la comisión, donde ha negado tener algún conocimiento de la financiación irregular del PP, Aguirre ha apuntado también que yo menos más que no he hecho un máster tras polemizar con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre la formación que tiene este ¡Suscríbete al canal!